La policía francesa ha detenido al autor principal del ataque con arma blanca cometido cerca de la antigua sede de la revista Charlie Hebdo, que dejó dos personas heridas, una de ellas de gravedad, aunque su vida no corre peligro. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia informó de que también se ha detenido a un sospechoso por su posible relación con el hecho y ha abierto una investigación por intento de asesinato y asociación terrorista criminal. Según los medios locales, el autor principal tiene 18 años y antecedentes por delitos comunes y tenencia ilegal de armas. En cuanto a los heridos, se trata de dos productores, un hombre y una mujer, de la agencia audiovisual de prensa Premier League, que habían bajado a la calle a fumar. Este ataque tiene lugar en pleno juicio por el atentado contra Charlie Hebdo, cometido el 7 de enero de 2015, en el que murieron 12 personas. El proceso comenzó el 2 de septiembre y está previsto que dure hasta el próximo 10 de noviembre.